al acto de desfile de mascotas de nuestros queridos pesitos que muy próximo en esta fecha 16 es el aniversario no san roque entonces estamos aquí presentes para invitarles y también recordarle a la alcaldía que active y al gobierno la vacunación antizávica no esperemos de que alguien se infecte o muera un perro y podamos estar recién vacunando también queremos agradecer a todos los seres humanos que tienen una mascota que lo crían a veces más que un hijo lo quieren más yo he visto personas que adoran a su perrito entonces queremos hacer un homenaje a esas personas que quieren mucho a sus mascotas al igual que toda mi organización es el segundo año que se va a realizar es algo pequeño pero con un significado muy grande para todos están todos invitados es en la organización jaime pasamora del distrito 3 va a ser realizarse en predios de la organización va a estar dando la junta de vecinos de la organización jaime pasamora también decirles de que es hora de que todos podamos estar conscientes de que tener una mascota es igual a tener un hijo necesita responsabilidad no es tenerlo y dejarlo en la calle tenemos que ser conscientes de que es de que ese animal esa mascota que a veces como decimos un como un hijo tiene sentimientos tal vez mucho más el ser humano debemos aprender de ellos y estar conscientes de que por lo menos un día lo saquemos a pasear vistámoslo con su mejor traje y le demos nuestro cariño el desfile no tiene ningún costo sólo para participar en la elección en el concurso tiene un costo cinco bolivianos que no usted sabe no que no afecta después la organización está dando los premios también con el auspicio de algunas pequeñas veterinarias que hay o venta de cruces nos están apoyando en la zona y también los vecinos queremos invitables para que participe la inscripción se lo está realizando en la urbanización en la sede social de la urbanización jaime pasa mora a partir de puede ser de esta tarde